Familiares de Tony Carvajal García, detenido de manera arbitraria desde el pasado 18 de agosto del 2021 en Coatzacoalcos, Veracruz, por presunto ultraje a la autoridad, piden su liberación y cese a la persecución política en su contra. Rafael Carvajal, hermano del menor detenido, señaló que la Fiscalía de Veracruz prácticamente secuestró y mantiene a su hermano como preso político, por lo cual piden el apoyo de las autoridades federales para intervenir en el caso. De acuerdo con lo narrado, la privación de la libertad de Tony Carvajal sucedió el 18 de agosto frente al Fórum Coatzacoalcos, donde iban el menor y otro niño de 7 años a quienes levantaron sujetos armados que viajaban en dos camionetas, sin mostrar orden de aprehensión ni identificación que los acreditara como policías. Posteriormente, la familia fue notificada que los menores estaban detenidos por presunto ultraje a la autoridad, siendo liberado más tarde solo el menor de 7 años. Pero todavía no nos daban el paradero hasta que fuimos por el niño, fue el único que liberaron en la Fiscalía General de ahí de Coatzacoalcos, de la colonia petrolera. Nos dieron al niño, se fue retenido ilegalmente después de que fue privado de su libertad. Por más de 7 horas no sabíamos nada y pues tú sabes y la gente sabe que cuando levantan a alguien la consigna es desaparecerlo. Yo sé que puede haber represalias, pero para eso estamos aquí. Creo en este gobierno, venimos a pedir el auxilio del presidente. Rafael Carvajal indicó que la causa de fondos se debe a la disputa por un predio que quería el gobierno de Veracruz, al parecer para construir instalaciones del CEMEFO localizado en la entrada de Lomas de Barrilla de Coatzacoalcos. El terreno es propiedad del padre, a quien la Fiscalía de Veracruz pidió la donación completa, no una parte, y tras lo ocurrido decidieron donar todo el predio para evitar represalias en contra de su familia y amenazas de muerte de la cual han sido objetos, señalaron. Sin embargo, ni con ceder el terreno han querido liberar al muchacho. El tema de fondo es un predio el cual tiene mi papá, del cual hay escrituras, hay documentos, hay amparos, en el cual el gobierno del estado quiere hacer alguna construcción, tengo entendido. Ya había habido acercamientos con mi papá y él había aceptado ceder la mitad del terreno, donar prácticamente. Pero estas personas dijeron, no, quiero todo y si no voy por ti. Tenemos pruebas de absolutamente todo. Prácticamente todo Veracruz está copado, los medios de comunicación igual, el único que nos apoyó o nos ha apoyado son personas que se dedican a hacer como streaming por medio de Facebook y hasta ahí, pero medios de mayor alcance no. Una periodista solamente nos apoyó en sacar una nota y fue, fue, y así lo digo, fue amedrentada. Y tengo las pruebas al decirle que bajara todo, me pidió que borrara todo, porque la fiscalía la estaba amedrentando. Con información de Corresponsales, para el Piñero Periodismo y Debate, Citlany Cid.